La Universidad de Guadalajara, en coordinación con el Poder Judicial de la Federación, realizó un encuentro con tres grandes juristas de la Corte Internacional de Justicia para conocer el trabajo que desempeña la Institución del Sistema Judicial Federal de México. En el Poder Judicial de la Federación, actúan más de 110 jueces y magistrados quienes aprovecharon el foro para contestar las inquietudes que realizaron los juristas internacionales y que dieron algunas recomendaciones para el trabajo que desempeña la Institución de Justicia Federal. Jesús Becerra Ramírez, director de División de Estudios Jurídicos del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara, dijo que es un gran evento para la máxima casa de estudios, para poder retroalimentarse con expertos internacionales en el ámbito de los derechos humanos y la justicia universal. Habla Jesús Becerra, director de División de Estudios Jurídicos del CUSH. De hacer este diálogo de retroalimentación mutua entre tribunales supranacionales y tribunales locales, federales y locales. Para el caso de nosotros, que somos un Estado federal, algunos de ellos no son de Estados federales, otros sí. De ahí pues el enriquecimiento mutuo de hacer esto. Por ello, la Universidad de Guadalajara y en particular la División de Estudios Jurídicos, ahora digo anterior Facultad de Derecho, estamos muy honrados que nos abran las puertas. Se espera que este jueves continúen los eventos con la comunidad universitaria. Señal informativa, Henry Saldaña.